Algo que abrió las puertas a muchos lugares importantes Dentro de lo que es por acá la vida artística de bandas Ahí está el primer compacto Se llama Me Gusta el Style Como Eres Con todo gusto Para todos ustedes que le están pidiendo algo del primer compacto Complaciendo, dice Me gustas tal como eres Nunca vayas a cambiar Cariño de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve Tu cintura al caminar Me gusta como me besas Y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me querés Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me querés Me gustas tal como eres Nunca vayas a cambiar mi amor Cariño de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gustas tal como me besas Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Y que digas que me quieres, y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Ok, ahí está este tema, me gusta el sai como eres, órale, vamos a avanzar, pues adelante Por ahí no importa que esté lloviendo, por ahí truene o relampaguee Vamos a avanzar adelante con más música, perdón, que todos ustedes también, hombre Una mojadita no le caiga a nadie, menos en esos tiempos por acá Vamos a avanzar, pues adelante con más música, los invitamos a ver, se la siga pasando bien Bien, pero bien súper, bien chido, bien bonito para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.